El futuro a toda velocidad se aproxima para hacernos llegar La luz que sirve para salvaguardar La puerta que evita en nuestro corazón Para proteger a otros no dudaré Sin feliz estaré y lucharé Mis cicatrices me harán fuerte poco a poco Al máximo que nos vamos a andar Otros días tendrán algún color no vivas Un arco iris pinta hermoso Un grito de guerra daré La puerta abriré Y el mañana me encontraré Un grito de guerra daré Volaré hasta ti Y sonreirás Reirás Reirás Para protegerte Dejarte saber sacrificar Aunque signifique a todo lo que amas renunciar Aprendiendo a medir la hora con la luz solar Con su hermosa brillo te bañarás Eu sobre la luz Tension a new world Tension's a new world Tension's a new world Tension's a new world ¡Gracias!